Hola chicos, vídeo álgebra 30. Poquitos ejercicios. 3 para ti, 2 para mí, para que veas que soy generoso. Los tuyos son estos. Este que te parece de respuesta muy larga, tranquilo, eso es porque no tiene términos semejantes, entonces claro, hay que dejarlos tal como están. Ahora, sobre el orden en el que aparecen los términos tampoco te preocupes tanto, tampoco te preocupes tanto. Si te aparece, qué sé yo, el 8A3 detrás del 64A3, bueno, pues que te aparezca, o el A2B2 te aparece por aquí. Bien, lo importante es que cada término te aparezca con su signo, es decir, que pongas donde pongas el A2B2 al estar con su signo menos. Y pongas donde pongas el, que sé yo, el este, que fuera positivo, que fuera positivo, lo es, positivo, que esté con su signo más, a no ser que estuviera el primero, que el más se le hace invisible. Por lo demás, no hay problema. Bien, ya los tienes aquí, las respuestas, vamos al 177, que es el que está allá arriba copiado, pero le he puesto allí una palabrita, ordenar, ojito, ¿por qué? Porque si ordenamos antes de multiplicar, luego el producto nos saldrá más ordenado. No necesariamente, pero más ordenado, sí. Así que, nos damos cuenta de que este está ordenado a dos, aquí tiene una A, y sin embargo aquí no hay ninguna. Entonces vamos a ordenarlo por la letra A, que es la primera, la directriz, y quedaría de la siguiente manera. Primer término, tres cuartos de A2. Segundo término, ves, con su signo, menos cinco tercios de AB. Y por último, más cinco tercios de B2. Bueno, ya tengo ordenado el primer polinomio. Segundo polinomio, primero pondré el de A3, un tercio de A3, al que el signo más se le pone invisible, y sin embargo, este que lo tiene invisible, ahora, perdón, cuando acabe de poner este, ahora se le pone visible, ¿por qué? Porque ya está detrás. Tres quintos de B2. Y ahora, a multiplicar. Como decía el otro, a bailar. Pues venga, vamos a bailar. El primero de aquí, por este, y por este. Y tendremos, vamos a hacer multiplicación de los coeficientes, ya que son facilitas, ¿eh? Mira, tres por una es tres, pero este tres se va a ir con este tres que quede debajo. Entonces quedará solo el uno y el cuatro. El uno arriba, el cuatro abajo. Por lo tanto, un cuarto, ¿de quién? A2 por A3. A2 por A3 son A5. Y ya está hecho el primero. Menos por más. Menos. Cinco tercios por un tercio. Cinco por uno es cinco. Tres por tres, nueve. Y no podemos simplificar nada. Cinco novenos. De A por A3, A4. Y de B, pues B. Ahora, ¿eh, qué he hecho yo? He multiplicado este por este, ¿no? Debería haber multiplicado primero este por ese otro. Discúlpame, que he alterado el orden. Y dirá, bueno, y no es lo mismo, pues haga lo que no ha hecho. Es peligroso. Es mejor seguir el orden. Si esto todo es largo, pero es fácil si se va con orden. Ahora, si no respetas el orden, o te lo saltas una vez, voy, ya es que me he equivocado, pues sigo con el otro y ya lo haré. Mal camino. No digo que no llegues, pero mal camino. A veces es preferible desandar un poquito del camino, que te has dado cuenta que no era el correcto, y volverlo a andar por el sitio adecuado. Esto en la vida real y en álgebra. Así que, este por este y ya está. Pero ahora tocaba este por el segundo de aquí. Y diré, tres por tres, nueve. Más por más, más. Más nueve, cuatro por cinco, veinte. Que no es reducible. Que no es reducible. Y ahora, a dos, pues a dos. B dos, b dos. Bien, ahora sí que ya está este. Pasamos al segundo. Menos por más, menos. Cinco por una es cinco, y tres por tres, nueve. A por a tres, a cuatro, y b, pues b. Ahora, este por el segundo. Y tendré menos por más, menos. Cinco por tres, tres por cinco. Se van el cinco con el cinco, el tres con el tres, y solo queda un uno. Un uno, que por haber letras se va a quedar invisible también, ya que va a ser a, b por b dos, b tres. Y el uno, que se nos ha quedado invisible. Tercer. Más por más, más. Cinco tercios por un tercio. Cinco por una es cinco, tres por tres, nueve. Cinco novenos de a tres, alfabéticamente primero, por b dos. Y último. Cinco tercios por tres quintos. Cinco con cinco se va a tres con tres. Queda un uno invisible, porque ahora b dos por b dos es b cuatro. Y el uno, ahí, invisible. Ya está. ¿Hasta qué punto después de ordenar nos ha salido ordenado? Podríamos verlo. A ver, el a cinco, sí, está bien aquí. Pero aquí tenemos a dos, sin embargo, aquí tenemos un a cuatro. Debería estar el a cuatro antes que este. Y el a tres a continuación del a cuatro. Es decir, que vamos, yo, personalmente, yo admitiría como buena esta respuesta, a no ser que se especificara y dijeran, ordena la respuesta. Entonces, iríamos así. Exponente mayor de la a cinco, pues, un cuarto de a cinco, cogido. A cuatro sería luego este. Menos cinco novenos de a cuatro b, cogido. A tres, a tres, pues, a tres. Más cinco novenos de a tres b dos, cogido. A dos, más nueve veinteavos de a dos b dos, cogido, el que tiene término a, menos a b tres, cogido, y más b cuatro. Y tenemos la misma respuesta, pero ordenada todo por la primera letra del alfabeto, la directriz A. Evidentemente, óyelo bien, está bien. Y hay que reconocer que esto está mejor que esto. Y esto facilita más la corrección al profe. Y cuando se facilitan las cosas al profe, todo va mejor para que te ponga una nota. ¿Eh? Eso, recuérdalo. Bien. El, 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 179. Bueno, vamos a por el, 179. Caramba, de tres polinomios. No pasa nada. Tranquilo. Bueno, mira, tenemos, primero, 4x2 menos 3x más 2, por segundo, 3x2 más 2x menos 1, y tercero, x2 menos 2x más 3. Bueno. Ya, menos mal, me he dado cuenta al copiarlo de que están ordenados. Gracias. No tenemos que ordenarlos, pues. ¿Qué ocurre cuando tú tienes 7x4x8? ¿Eh? O sea, tres factores, 1, 2 y 3. Pues es lo más fácil del mundo. Coges a los dos que te dé la gana, a los dos que quieras, ¿eh? Les realizas el producto y lo que te dé por el que no has cogido antes. O sea, que aquí sería, por ejemplo, que dices, oye, 7x4, 28. Y ahora con el 28 lo multiplico por 8 y pam, pam, lo que dé. Pues lo mismo aquí. Lo mismo aquí. ¿Eh? Si no hay ninguna razón especial para coger alguno preferiblemente a otro, empezamos por su orden. Y decimos, estos dos, ¿eh? Vamos aquí, clic, y vamos a poner solamente su producto. Y cuando lo tengamos, añadiremos el tercero y realizaremos otra vez el producto. A ver, 4x2 por 3x2, que son 4 por 3, 12x4. Vamos a estar atentos para ir ya poniendo los términos semejantes unos debajo de otros, ¿eh? 4x2 por 2x4 por 2, 8x3. Y 4x2 por menos 1, menos 4x2. Muy bien. Terminado. Menos por más, menos, pero que va a dar 9x3. Aquí tengo x3. Menos 9x3. Menos 3x por más 2x. Menos por más menos 3 por 2, 6. x por x, x2. Menos 6x2. Menos 6x2. Y menos por menos más, 3x por 1, 3x. Más 3x. Tercero y último. 2 por 3, 6x2. Más, más 6x2. 2 por 2x, 4x. Más 4x semejantes. Más por menos menos. 2 por 1 es 2. Menos 2. Realizo la suma de los semejantes o la reducción de semejantes y decimos. 12x4. Más 8, menos 9. Menos 1, que queda invisible. Menos 1x3. Cogido, cogido. Bueno, menos 6 más 6, 0. Luego queda solo el menos 4x2. 3 más 4, más 7x y menos 2. Este es el producto de esto. Ahora hay que multiplicar esto por el tercero, que no habíamos hecho antes. Así que lo ponemos así y decimos, le traspasamos aquí al lado, x2 menos 2x más 3. Y empezamos. Cada uno por los 3 del siguiente. Este por este, este por este. Joder, 4 van a salir por, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 3, 15. 15 términos en el producto. 15 términos en el producto. Así que será 12 por 1. Vamos a ponerlo bien aquí, porque esto puede salir kilométrico. 12 por 1, 12. X4 por x2, x6. 12x4 por el segundo. 12 por 2, 24, pero con el menos. Menos 24, x4 por x, x5. Y 12x4 por más 3, que será 3 por 12, 36. Más 36, x4. Y el primero ya cogido. Segundo. Menos por más, menos. X3 por x2, x5. E, hay aquí, hay aquí, hay aquí, menos x5. Menos por menos, más. 2x4, más 2x4. Y menos por más, menos, 3x3. He dicho menos, menos 3x3. Eliminado. Le toca a este. Menos por más, menos. 4x4, menos 4x4. Menos 4x4. Menos por menos, más. 4 por 2, 8. Más 8, x3. Más 8, x3. Y menos por más, menos. 4 por 3, 12x2. Menos 12x2. Siguiente. Más por más, más. Más 7, x por x2, x3. Más 7, x3. Más 7, x3. Más 7, x3. Más 7, x2. 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 Continúo. Y el 7x por más 3, 3 por 7, 21. Más 21, que 21x. Por último, el menos 2. Menos 2 por x2. Menos 2, x2. Menos 2, x2. Menos 2 por menos 2. Más 4, x. Más 4, x. Y menos por más, menos. 2 por 3, 6. Menos 6. Espero que veas aquí bien la pantalla por si acaso, por si acaso, voy a hacer un sitio aquí arriba y voy a poner la respuesta aquí. A ver si en el camino no se nos cae ninguna letra, ni ningún subíndice, ni ningún índice, ni, perdón, ningún exponente, que la liaríamos. Bien. 12, x6. No tiene semejantes, pues 12, x6. Y decimos, ya te he cogido, para que no des la lata. Menos 24 y menos 1. Menos 25, x5. Menos 25, x5. Atento. 36 y 2, 38. 38 menos 4, 34 x4. Positivos. Más 34, x4. Paf, cogidos. 7 y 8, positivos. 15. 15 menos 3, 12. 12, x3 positivos. Más 12, x3. Cogidos. Todo negativo, pues todo negativo. Bajando el ascensor. Menos 12, menos 14, menos 2. Pues menos 12, menos 14, menos 26. Y menos 2, menos 28, x2. Menos 28, x2. Cogidos. 21 más 4, positivos. 25, x. Más 25, x. Y por último, menos 6. Menos 6. Esta sería la respuesta. Mira, ha salido muy bien ordenada. x6, x5, x4, x3, x2, x1 y x0. Porque ya sabes que el x0 es el 1. Este ha sido el vídeo a 30. Venga, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!